Y es que verdaderamente los expertos se encuentran preocupados por la cifra de menores fallecidos. Tal pareciera que los niños se han vuelto en un blanco fácil para la violencia. Varias organizaciones se han pronunciado al respecto. La violencia infantil ha sido una de las causas principales por la cual los niños pierden la vida. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Guatemala es el segundo país en el que más se produce el fallecimiento en menores de 20 años. La situación de violencia contra los niños aquí en nuestro país es preocupante. Las últimas estadísticas evidencian que tres niños mueren diariamente a causa de hechos de violencia. En el sistema de justicia se presentan 64 denuncias de violencia intrafamiliar, 31 denuncias de abuso sexual. Muchas niñas quedan embarazadas abajo de los 14 años. Entonces la situación es preocupante. En algunas ocasiones el abuso se da desde el núcleo familiar, siendo los mismos padres quienes provocan que el maltrato sufrido por un pequeño cause serios daños en su desarrollo. Helen Bonilla, directora de Fundal, explica que los niños necesitan un ambiente sin violencia para no replicar lo que viven en casa. Son traumas muy fuertes que afectan su niñez, su relación. Todas las personas hemos nacido como unos niños puros de corazón, pero el ambiente y la forma como somos tratados se vuelve a replicar en nuestras vidas para actuar de esa manera. Así que si queremos niños nutridos de ternura y nutridos de conocimientos, necesitamos también crearlos de esa manera. La Procuraduría General de la Nación implementa medidas de protección a todos los jóvenes que han visto desde primera plana el maltrato, fomentando su integración. Si los padres son quienes cometen el abuso, los niños serán entregados en custodia a un representante legal que será cargo de él. Profesionales de la PGN se encargan de seguir el procedimiento legal en los casos reportados. El procedimiento es que se llevan ante los órganos jurisdiccionales competentes, es decir, a un juzgado de primera instancia de niñez o adolescencia para que se otorgue una medida cautelar a favor de este niño o niña adolescente vulnerado en sus derechos. Asimismo se inicia un proceso de medidas de protección en donde se realizan investigaciones, se realizan estudios sociales y psicológicos a través de los equipos multidisciplinarios para determinar un recurso familiar idóneo a favor de los niños y niñas o adolescentes y asimismo restituirlos los derechos ante estos órganos jurisdiccionales. De enero a la fecha presentaron 402 casos de niños y jóvenes en la modalidad de maltrato o vulneración de sus derechos.